muy buenos días tiradores cómo están todos ustedes espero que estén todo muy bien les cuento que muy contento porque estoy estrenando mira telescópica y quiero agradecerle a juan diego zuluaga hoyos que es la persona el suscriptor que me ha regalado esta mira si es una nueva mira es la misma persona que me regaló este rifle también si por lo tanto este vídeo está siendo patrocinado por él muchas gracias juan diego y también para el canal pues él ha donado esta esta cajita de 10.5 grains entonces pues vine acá al terreno pues como la mira está esta nueva es una la pueden ver la marca le hace honor a mi canal y es una 39 por 40 con paralaje no y corrige a un cuarto de moa así en yardas esta mira me gusta mucho porque pues es con retícula mildo y también la nitidez es espectacular es muy nítida muy nítida se ve muy nítido es una mira muy buena muchas gracias juan diego juan diego zuluaga hoyos de santuario antioquia le repito fue el que me regaló este rifle este rifle venía con otra mira la mira humarex que la original de este rifle y me ha regalado esta otra mira que es muy buena con retícula mildo con corrección de paralaje entonces bueno estoy con una calibración o estaba con una calibración a 30 metros cierto entonces pues yo les daría un consejo como para calibrar sobre todo para las personas que están apenas empezando cierto o también para los que ya llevan ya llevan buena práctica de tiro es de que antes de venir a calibrar una mira es bueno venir preparado con antelación es decir sacar los cálculos desde casa para que cuando ya lleguen al terreno sea todo mucho más sencillo o sea no llegar acá a ver qué pasa a ver qué sucede sino que ya ustedes están preparados con antelación por ejemplo en el caso mío mire que yo aquí en esta agenda yo ya traje la preparación desde casa y ya la calibre entonces yo les voy a explicar cómo es que se hizo pero yo saco por acá un lapicero para que ustedes me puedan entender bien voy a hacer por aquí en la parte de atrás a ver aquí si ustedes pueden ver aquí creo que ahí está bien por ejemplo yo antes de venir a calibrar coloque 0 a 30 metros y estoy calibrando con el aumento número 9x entonces cuál es la moa a 30 metros es muy importante saber la moa porque de acuerdo a esta moa yo voy a corregir los clips cierto y saber el valor del mildo y ustedes saben que el valor del mildo es distancia dividido aumento pero entonces como estoy en el aumento número 9 x se tiene se entiende de que un mildo en el aumento 9 vale tres centímetros dos mil dos seis centímetros tres mil dos nueve centímetros cuatro mil dos doce centímetros y cinco mil dos sería 15 centímetros cierto entonces aquí hay una como por decir una columna de números esto ya son centímetros uno dos tres cuatro cinco seis centímetros y así sucesivamente hasta los 15 centímetros que llegaría hasta el quinto mil dos cierto porque el quinto mil dos ya sería 15 centímetros desde aquí hasta acá estaría ocupando 15 centímetros a una distancia de 30 metros cierto entonces porque yo me vengo preparado así porque por ejemplo si yo soy disparando a 30 metros voy a calibrar y resulta que yo necesito que a 30 metros me pegue aquí en el punto cero pero ya disparando el disparo me pego por aquí en el segundo mil dos un ejemplo cierto entonces yo que veo acá yo veo acá de que son seis cierto entonces cuántos clics tengo que corregir con seis con seis centímetros tengo que corregir 26 clics cierto 26 clics y así sucesivamente yo vengo con toda lista con toda la lista de centímetros desde el 1 hasta el 15 relativo al aumento número 9 a una distancia de 30 metros y únicamente estos datos no me sirven para esta calibración sino para tiradas posteriores esto ya que aquí en la agenda el día que yo lo necesite yo vuelvo y lo utilizo porque estos datos no van a cambiar esto es de calibración cierto ahora para para ustedes saber cuáles son estos clics ya saben que la fórmula es el error de impacto dividido la moa cierto entonces un ejemplo si aquí dio cuatro centímetros de error un ejemplo yo cojo esos cuatro centímetros y lo divido por el 0.9 que es la moa de 30 de 30 metros eso me va a dar una moa y esa moa yo la multiplico por cuatro porque la mira mía corrige a un cuarto de moa a 100 yardas por lo tanto si yo llego y multiplico eso por cuatro yo llego 4 centímetros dividido 0.9 me da igual a la moa que tengo que corregir y esa moa la multiplico por cuatro y eso me va a dar cuánto medio acá 18 clips y así fue que calibre y así fue luego qué pasó resulta que yo necesito disparar a larga distancia en este caso como estoy calibrando la mira por primera vez yo tengo que hacer por ejemplo tiradas más largas y mirar a dónde está pegando y con qué mil no está pegando cierto entonces si yo veo que tengo calibrada 30 metros si yo voy a disparar a 127 metros pues entonces no me va a alcanzar los mildos en el aumento número 9 cierto en el aumento número 9 no me va a alcanzar entonces que tengo que hacer como yo tengo una mira de segundo plano focal y esa es la ventaja entonces yo llego y bajo el aumento al 3 cierto al 3x ahora todos estos números que están acá esto es la relación que hice bajando al aumento número 3 para saber dónde está pegando a 127 metros si yo no puedo yo no puedo disparar con un aumento más alto porque no me va a alcanzar los mildos yo necesito saber cuántos mildos está pegando para poder corregir y qué es ese ese punto cero me dé a 127 metros después de haber calibrado a 30 metros cierto entonces yo llego acá 0 a 30 metros estoy con el aumento número 3 x y puse 127 metros cierto entonces yo hago el disparo a 127 metros y yo veo de que a 127 metros me pegó en el tercer mildo de abajo cierto entonces yo necesito saber cuánto vale ese mildo perdón yo me acomodo acá que estoy como como incómodo ya yo necesito saber cuánto vale ese mildo y ese mildo está 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 valiendo 38.4 centímetros centímetros o sea en el aumento número 3 x desde aquí acá está agarrando 38.4 centímetros cierto ahora yo disparé con el aumento número 3 x aquí está calibrado a 30 metros y 1 2 3 o sea que acá me dio acá en este tercer mildo me dio los 127 metros entonces ya que hice yo lo corregí lo puse ya acá en el centro como lo corregí entonces si pegó en el tercer mildo de abajo y vale 38.4 centímetros entonces yo multiplico esos 38.4 centímetros por 3 y eso me da 115 centímetros de caída cierto ahora miremos como estamos en el número 3 x sabemos de que esos 115 centímetros es algo que está como por decir algo cercano porque ustedes saben que en una mira de segundo plano focal para ser más precisos hay que calibrar con el aumento con el aumento máximo cierto en ese caso en el mío sería en el 9 pero como estoy calibrando en el 3 se supone de que aquí tal vez no fueron no fueron como es que se dice 115 centímetros de caída pudo haber sido 120 centímetros o pudo haber sido 125 promedio cierto porque este mildo de acá abajo está agarrando muchos centímetros coge mucho más centímetros cierto mire que está cogiendo 38.4 centímetros en este pedacito entonces si el disparo pega aquí está cogiendo muchos centímetros entonces esto es cercano 115 centímetros de caída medio entonces para ser más precisos 115 centímetros dividido 3.81 que es la moa a 127 metros entonces yo eso me da una moa y esa moa la multiplico por 4 y me da 120 clics cierto a corregir entonces yo cojo esos 120 clics y listo corrí 120 clics para la izquierda para poder calibrar a 127 metros ahora que hago subo al aumento número x para poder corroborar esta información resulta que me dio un poquitico más abajo un poquitico más abajo entonces me tocó dar 135 clics cierto o sea ya no eran 120 clics sino que me tocó dar 15 clics más para poder compensar el poquitico que pegó abajito y ya quedó a 127 metros ya quedó a 127 metros esa 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 calibración entonces mire lo que lo que hay que hacer acá aquí tengo la relación de las pruebas que se hicieron aquí está a 127 metros aquí a 68 70 por acá pero acá está con el 3x para que me pueda dar a 68 metros y así sucesivamente se hace con las demás pruebas ahora que vamos a hacer voy a colocar unos objetivos a 127 metros ya que está calibrado con el 0 a ver qué tal qué tal me va si espero que hayan entendido ya les muestro los objetivos que voy a colocar vamos a ver voy a colocar esos dos tarritos a 127 metros a ver qué tal a ver qué tal me va espero que espero que no se hayan enredado con esto espero que no se hayan enredado con esto pero cuál es el consejo de que ustedes antes de venir al terreno saquen todos estos datos en la casa yo por ejemplo saqué todos estos datos en la casa las pruebas de error de impacto a 127 metros pues ya se hicieron acá entonces ya con eso pues ya pude corregir cierto porque yo ya mire en que mildo en que mildo pegó y de acuerdo al valor del mildo es que uno hace la corrección si me entendieron entonces listo muchachos vamos a ver qué tal qué tal me va con esta prueba a 127 metros para colocar los objetivos y enfocar con esta cámara listo listo compensando dos mil dos 127 metros ahí está vamos a ver hay otro objetivo que puse a 70 metros vamos a ver voy a colocar los dos allá pero quise poner mejor uno acá a 70 metros y el otro a 127 metros ahí está aquí bajarlo un poquito ahí aumento 3x 70 70 metros de una eso fue de una 70 metros hay bien logrados y el otro a 127 metros ahí está el de 70 metros y el otro a 127 metros bien logrados esos tiros y 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 listo a los dos quedó bien calibrado 70 metros entonces ya sé que el cero está a 127 metros las demás compensaciones pues ya va a sacar los cálculos entonces a 70 metros como les dije aumento número 3 y dos mil dos y medio hacia arriba los dos tiros de una vez efectivos de una está pegando muy bien ese diablo se cronan 10.5 grains listo muchachos entonces esa fue la calibración de hoy ya vieron el cero quedó a 127 metros confirmado disparando a también a 70 metros no a 70 metros fueron tres pruebas y a 127 fue una prueba nada más no me gusta botar tanto diablo o sea yo si llego y pego en el objetivo ahí ya ya dejo ya sé que se lo pegue ya sigo con el otro y sigo con el otro y ya pero no me gusta desperdiciar tanto porque pues ya sé que quedó calibrado entonces por lo menos pues yo siempre guardo para la próxima para la próxima tirada porque nada me ganó yo con llegar y gastarme los todos acá ahorita ahorita y luego qué yo ya sé ya la pasé bueno saqué la calibración dejé la mira como si dice al pelo esta mira es una elegancia qué elegancia de mira ya vieron ustedes cómo está tirando a 127 y a 70 metros fueron las pruebas entonces el consejo mío es ese de que antes de que vengan al terreno saque los cálculos desde la casa lo pueden sacar a ver cuántos créditos deben de sacar y así les rinde mucho más el tiempo ya son mucho más efectivos a la hora de venir acá y esos cálculos los dejan ahí guardados que eso les sirve más adelante para la próxima tirada y esos cálculos lo que es del valor del mildo eso nunca va a cambiar eso siempre va a ser lo mismo y ustedes pueden estar estudiando allí si van a tirar a 30 metros entonces ya ustedes buscan ahí un ejemplo miran ahí en la hojita cuáles son los datos y ya con eso pueden ser muy certeros y ya luego se lo van memorizando y ya disparan de memoria si esa es una manera como de saber la caída del disparo no como les dije al principio una manera me han preguntado ve la caída cómo es o sea yo no puedo yo no puedo explicar cómo es la caída de un disparo en un comentario habría que sacar mejor dicho muchas fórmulas allí de caída libre lo de la gravedad y todo eso entonces eso sería un vídeo más o menos de una hora prácticamente como para que lo logren entender creo que se llevaría más pero pues a ver hay varias aplicaciones que sirven que les puede servir para que saquen la caída del disparo o también la pueden sacar con la prueba como yo dice que calibré a 30 metros y disparé con el aumento número 3 pegó en el tercer medio de abajo y de acuerdo al valor de los mil dos en el aumento número 3 con eso hallé la caída que me dieron 115 centímetros y ya con eso fue que compensé la torreta así mismo también lo pueden hacer ustedes miren a ver cojan varias distancias y ojalá donde levante la tierra ahí disparen que ahí pueden pueden hallar la referencia ustedes y van colocando en una hojita van rayando y ya en la práctica a medida que van practicando ya van llenando todos los todos los datos en los mil dos cosa de que ya con el tiempo de que ustedes vayan practicando eso ya mejor dicho se vuelven ustedes unos tiradores ya mejor dicho muy tesos con eso pero primero tienen que saber sacan los cálculos como yo les estoy explicando allí otra cosa yo aconsejo también yo he visto de que hay mucho tirador mucho tirador he visto videos que llegan y quiebran el cañón llegan y lo quiebran y cuando lo devuelven lo devuelven duro así llegan ahí y lo tiran duro hacia arriba eso llegan que aquí le toca así como yo lo cojo ustedes han visto como yo cuadro el rifle yo llego y aquí se toca meterle diablo quiebro acá meto el diablo y suave lo devuelvo así ya suavecito he visto más de uno que llegue y lo tiran duro hacia arriba no traten las cosas bien con esos que ustedes están pasando bueno y así pues no lo dañan y les dura mucho más así también le pueden coger mucho juego acá y les puede ahí es cuando ya no son precisos entonces traten las cosas bien muchachos pues aprendan a cuidar bien las cosas yo cuando veo que un tirador llega y tira ese cañón hacia arriba así duro no así como que me da como maloquera y se ven chambones no traten las cosas con cuidadito lo mismo tenga también sus datos y con eso les va muy bien entonces muchas gracias allí juan diego un saludo nuevamente allá santuario antioquia de colombia que detalle a su hermano muy contento con esa mira vea la mira nueva y con reticula mildo la otra que tenía pues no era reticula mildo era nada más de la crucecita y esta para qué una alegancia una alegancia muy contento con esta mira muchas gracias don Juan Diego entonces listo muchachos eso es todo por hoy Dios los bendiga que estén muy bien hasta la próxima práctica hasta luego un saludo